Que un beso te quite el sueño cuando pareces dormida Que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía Que el corazón se me estalle cuando me toques el alma Y la piel se me derrita con tu piel enamorada Que un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos Y que se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos Que te amo con desespero como loco en una nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Un rayo que alumbra el sueño de este y este sentimiento Que me arrulles con tus cuentos, que me robes la cobija Que volvamos a ser niños jugando a las escondidas Que bailemos en las calles, que me regreses la calma Que la piel se me derrita con tu piel enamorada Que un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos Y que se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos Que te amo con desespero como loco en una nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Un rayo que alumbra el sueño de este y este sentimiento Que tuve la tierra se me acelera Que tuve la tierra se me acelera Que tuve la tierra se me acelera Te quiero cariño tanto, te adoro mujer divina Yo eres la cosa más bella, la que te aleja la vida Y de cintia a la mañana, cuando se aparece el día Por la tarde, por la noche, que eres la única en mi vida Y que te amo con desespero como loco en una nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Y un rayo que alumbra el sueño de este y este sentimiento Yo vine a buscarte para que salieras Así que me llevaras a donde tú quieras Yo salí a buscarte y me va que llueva Pero voy cantando por la carretera Dígalo, me digas Yo salí a buscarte y me va que llueva Yo salí a buscarte y me va que llueva